Esta maquina mi son alzado, oh bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao Esta maquina mi son alzado, lo tomando riscado Oh bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao A quitaro, corta mi vida, que me hicieron conmigo Luxi, luxi Esta maquina mi son alzado, oh bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao Esta maquina mi son alzado, lo tomando riscado Oh bella chao, bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao A quitaro, corta mi vida, que me hicieron conmigo Oh bella chao, bella chao, 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 chao Oh bella chao Ho bella chao, chao Gracias por ver el video.